Ah, 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 ah Otra vez estoy, sentado en lista de espera Solo en un barco, que abandonó la marea Y si quiero recordar su nombre, no puedo He perdido parte de la vida, juegos de azar Con soporte y peso que llevo, la vida ya no me da Alguien, 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 alguien a más Necesito encontrar la luz que me llevarán Al mundo que prefiero, no digan que soy fuerte Veo en mis ojos, parado en mi frente al espejo Y la luna dejó de encenderse en las noches Su reflejo ya lo ha dibujado, siluetas al mar Ya no sé si mi destino o el camino conoce Pero me siento mejor si tus manos me dan Alguien, alguien, alguien a quien a más Necesito encontrar la luz que me llevarán Al mundo que prefiero, no digan que soy fuerte ¿Por qué? Y el camino, alguien a más